Música Buenas tardes con todas bienvenidas a mi canal cupones gratis Bueno hoy les traigo este pequeño haul de Walmart Que todo lo de Easter ya está ya al 90% de descuento Así que vayan corriendo a su tienda más cercana para que puedan comprar Les voy a hacer rapidito este y mostrarles lo que compré Compré estas tres canastitas Estas de aquí son como más así simples Y esta de aquí es como para un niño Esta la compré para mi hijo Y bueno estas canastas están marcadas a 6.98 Y bueno me salieron como a 40 centavos más o menos cada una Y este compré también este chocolatito Que me salió como a 15 centavos Estas de aquí me salieron Son unas esponjitas para la ducha Estas déjenme ver si es que tienen aquí el precio Pues no pero estas me salieron a 19 centavos Y estas bolsitas de aquí comúnmente cuestan este 98 centavos Y yo pagué 9 centavos por cada una de estas bolsitas de aquí Y también compré esta crema de aquí Que estaba marcada a un dólar Y me salió a 10 centavos Esta es para hacer las figuritas de las galletas Y bueno esta fue mi compra que hice en Walmart Pagué como un dólar 60 centavos por todo lo que ven ustedes aquí Y si es que ustedes todavía no han ido a su tienda Que esperan vayan lo más pronto posible Este no se olviden de suscribirse a mi canal Para ver más este videos de cupones gratis Síganme en mi página de Facebook Me encuentran como cupones gratis Aquí abajo les voy a dejar también Este en la cajita de información Para que ustedes me puedan seguir en mi página de Facebook Y bueno eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo Y nos vemos en la próxima Besos Bye